Bienvenidos a los bichos del pedal. Vamos a ver un poquito cómo está el tema del Velo de Orr, pero antes de todo ello, suscríbete, dale al like y vamos con el tema. Los premios Velo d'Orr. Este vídeo lo vamos a hacer en dos partes, pero va a ir todo junto, ¿vale? Lo primero, vamos a analizar los candidatos antes de que se entreguen los premios y así también podemos opinar un poco nosotros y ver si acertamos luego, cosa que dupe. Pero antes de esto, vamos a aplicar un poquito de historia al asunto. Los premios Velo d'Orr los entrega la revista francesa Velo Magazine. Son unos premios de carácter anual que se vienen entregando desde 1992. En aquel año, el primer ganador, el primer velodorista, fue ni más ni menos que Miguel Indurá, en Claro que sí, a la chita callando, que tío grande Miguel Indurá. Al año siguiente repitió también premio y se llevó en el 93 también el Velo d'Orr. Desde entonces y hasta ahora lo han ido recibiendo ciclistas de la talla de Tony Rominger, Lauret Jalaber, Jan Ulrich, Pantani, Cipollini, Contador, mogollón de peña. Lance Armstrong también barrió con todo ello, pero Garol, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo, Lance Armstrong, cabrón? Así que su premio del 99, 2000, 2001, 2003 y 2004 se los quitaron. En 2002 quedó Sobundo y también fuera de aquí, chaval, no te queremos ni ver. Y en 2005 la misma historia. El que más veces ha conseguido llevarse este premio, este velodor, ha sido Alberto Contador. Porque debe ser que lo suyo no es tan grave como lo de Armstrong, yo qué sé. Es que soy un fenómeno, el mejor ciclista de la historia, soy copón. En 2018 se lo llevó Alejandro Valverde, que es un fenómeno, que es un titán. Luego ya en 2019 fue para Julian Alaphilippe. Roglic se lo llevó en 2020, Pogacian en el 21 y en el año pasado, según cuando veas esto, en 2022, fue para Renko Ebenepo. En 2022 fue la primera vez que tuvo edición exclusiva femenina. Hasta entonces entraban todos en el mismo saco, chicos, chicas, tal cual. En 2022 se tomó la decisión de categoría masculina y categoría femenina. Y en esa primera categorización femenina, la que se lo llevó fue a Neymek Van Bleuten, no podía ser de otra forma. Así que ahora mismo, tal como está el patio, el que más veces se ha llevado... Calla, gato. El que más veces se ha llevado el velodor ha sido Alberto Contador con cuatro, Chris Froon se lo ha llevado tres veces y Miguel Indurain se lo ha llevado dos, ¿vale? Eso es el su-municiclista. Si lo queremos ver por países, porque sé que os gusta ver las cosas por países, España se lo ha llevado siete veces, ahí es nada, poca broma, ¿eh? Cuidado, cuidado. Reino Unido se lo ha llevado cuatro veces, Bélgica también cuatro, Italia, si no me equivoco, tres. Y bueno, por lo demás, menos veces, ¿qué quiere decir? Y sin más, tampoco nos vamos a tirar aquí dos horas haciendo historia, ¿vale? 2023, llegamos a este año y tenemos pequeñas novedades, pequeñas novedades. A la del año pasado de la categoría femenina, también sumamos que este año se implementan el premio al mejor ciclista de clásicas. Solo de clásicas. Dejando los grandes vueltas a un lado, se centran en las clásicas y se lleva un premio también por sus huevos morenos o sus ovarios salados. Además también está el premio, no lo podemos olvidar, aunque tampoco pasa nada, al mejor ciclista francés. Donde compiten igualmente masculino y femenino. Esto lo hace porque sin oro hay francés premiado aquí, solo ha habido dos franceses que se hayan llevado el velodón en la historia. Juliana Lafilipe en 2019 y Lauren Jalaver en el 95. Así que lógicamente, como el que parte y reparte se intenta quedar con la mejor parte, pues así tenemos la categoría de mejor ciclista francesa. Pero vamos con los nominados de este año. Primero con los nominados masculinos. Martío Van Der Poel, fenómeno, titánico, un artista. Campeón del mundo de ruta, ganador de la Paris-Roubaix, Milán Sanremo, fenómeno. Nominado también Renko Van Der Poel, campeón del mundo contra el reloj, ganador de la Lieja Baston Lieja, de la clásica San Sebastián, el UAE Tour, muchas cositas. Jonas Wingergan, muy bien. Pues que voy a contaros, que se ha llevado el Tour de Francia, que se ha llevado el Criterium Dufine, que se ha llevado la Ixulia, la Gran Camiño. Nominado también, no podía faltar, Pimo Roglic, que este año se ha llevado un Giro de Italia, se ha llevado la Vuelta Cataluña, se ha llevado la Tirreno Adriático, en fin. Estos sin duda son los más favoritos de la cuestión, pero tenemos más nominados, ¿vale? Un total de 10. A estos 5 hay que sumarles a Jasper Philipsen, Bud Van Ayer, Max Pedersen, Tom Pizcoc y Adam Yates. Nuestra opinión, ¿quién se va a llevar esto? Pues mira, sinceramente yo noto en la patata. Ah, fíjate lo que te digo yo, noto en la patata que esto se lo va a llevar Matthew Van Der Poel este año, pero no lo sé, no lo sé. Te lo contaré mañana, luego. And the winner is... Y bueno, el Velo d'Or en la categoría femenina tiene a 10 candidatas y la gran mayoría son del SD Awards, que ha sido el equipo más notable de toda la temporada femenina 2023. Tiene a 4 de las 10 candidatas de las 10 nominadas, que son nada más y nada menos que Demi Bollerin, que se ha llevado Demi Bollerin el Tour de Francia femenino, la Amstel Gold Race, la Flecha Vanona, la Lieja Bastón Lieja, la Astra de Bianche... En fin, muchas cosas. Otra de las nominadas es su compañera de equipo, la belga Lotte Kopecky, campeona del mundo, y también se ha llevado otras carreras como el Lotto Ladies Tour o el Tour de Flandes, por ejemplo. Las otras dos corredoras del SD Awards que completarían esas cuatro corredoras nominadas para el Velo d'Or, se lían Marlene Reusser y Lorena Vives. Otras aspirantes, que no solo del SD Awards vive el Velo d'Or, son las siguientes corredoras, como no, Annemier van Bloyten, otro año más se presenta como candidata y este año se retira del ciclismo femenino. Recordemos que Annemier van Bloyten ganó el Giro Donne y la Vuelta a España femenina. Más nominadas del líder Trek tenemos a Lisa Longo Borghini y a Gaia Realini. Por parte del DSM tenemos a Julien Lebut, Catarsina Nieva Doma por parte del Canyon y la bailona de Alison Jackson, completando esas diez candidatas por parte del Education First. Y bueno, pues este es el plantel. A ver, dentro de mi opinión personal, yo creo que este Velo d'Or se lo debería llevar de mi bólerín, pero a lo mejor estoy equivocadísima. Aunque sí que es cierto que mi patatilla está muy presente con Alison Jackson después de haber ganado la Paris Roubaix femenina y los bailes que se echó, que es que cómo no vas a querer a Alison Jackson. Pero mi candidata, Demi Bollerín. Y bueno, pues veremos a ver quién gana todo esto. A lo mejor me tengo que contradecir, pero bueno, de momento tiro pa'lante. And the winner is... Otra de las categorías de la Bicicleta de Oro, el Velo de Oro que se estrena este año, es el mejor clasicómano o la mejor clasicómana. Dentro de los candidatos que tenemos dentro del panorama ciclista masculino son los siguientes. Mati Van Der Poel, Renko Benepoel, Tadez Pogacar, Wout Van Aert y Mats Pedersen. Esos son los ciclistas en la categoría masculina nominados al mejor clasicómano Velo de Oro 2023. Ve y ve. And the winner is... ¡Hala, ya está! Y respecto a las nominadas a mejor corredora de clásicas del año 2023, pues tenemos cinco nominadas. Demi Bollerín, Lotte Kopecky, Malen Reuser, Elisa Longo por Ginny y Alison Jackson. Mi opinión en este sentido es que debería ser para Jackson Jackson, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Hombre, también te digo, también te digo, digo yo que esta nueva modalidad no repetirá premio el mismo corredor, la misma corredora. No lo sé, no lo sé, no lo sé, porque esto es nuevo. Así que ya veremos qué pasa con el tema. Mi opinión, lo dicho. Alison Jackson, ahora vemos si ha acertado el premio es para... Y ya por último, ya por último tenemos el... Lo que vamos a denominar el premio de consolación para los franceses, ¿no? Porque si no, no hay manera de que se lo lleve un francés esto, amigos. Así que tenemos cinco nominados, nominadas, nominades para el Belodora, el mejor francés, la mejor francés. Christophe Lapport, Thibaut Pinot, Víctor Lafay, Valentin Maduas y Juliette Labud. Claramente la nominación de Pinot, su premio, digamos, honorífico a toda una vida, ¿no? Así que, no sé, según en qué valores repartan el premio este, se lo llevará Pinot porque pasó ese retira. O si no, yo diría que bien merecido Christophe Lapport. A veremos si ha acertado, bro. Y nada, llegados a este punto, hasta aquí hemos llegado. Ahora sí que sí podemos dar por terminada la temporada 2023 de ciclismo. Mañana tenemos la presentación del Tour, el otro día tuvimos la presentación del Giro. Ya está todo listo, todo dispuesto para la temporada 24. Así que suscríbete a los bichos, no te lo pierdas, baby. Y que siga la fiesta. Y que siga la fiesta.